Música Se me casa mi niña, mi niña tan bonita, ya se va de su casa, mi niña consentida, como voy a extrañarla, si es la joya más linda, me adornaba mi casa, con su encanto y su risa. Hoy le pido a mi Cristo, que de allá desde arriba, le envíe bendiciones, tempranas cada día, para que en su casita, nunca falte la dicha, y su amor prevalezca, para toda la vida. Música Será siempre tu casa, no lo olvides mi niña. Música Hoy le pido a mi Cristo, que de allá desde arriba, le envíe bendiciones, tempranas cada día, para que en su casita, nunca falte la dicha, y el amor prevalezca, para toda la vida. Y el amor prevalezca, para toda la vida. Música 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 Música